Estamos nuevamente para llevarles a ustedes la continuación de la sesión 591. Se acaba de instalar con la presencia de 76 asambleístas y escuchamos al señor asambleísta César Rohn, quien anuncia el texto del proyecto de resolución sobre seguridad ciudadana que se lo ha debatido durante la mañana de hoy. Y que no podemos hacernos una resolución contra la propia Asamblea Nacional, sino que tenemos que trabajar en la modificación de los cuerpos legales que correspondan para generar el marco jurídico adecuado para la defensa de los derechos ciudadanos y para que la policía y las Fuerzas Armadas puedan actuar como tienen que actuar dentro de la ley. Para que un policía que tiene que actuar no se vaya a la cárcel, al igual que un militar. Porque esa línea muy frágil de los derechos ciudadanos, esa línea muy frágil en una constitución garantista como la que tenemos nosotros, es la que tenemos que preservar. ¿Los derechos de quién? ¿Los derechos de los delincuentes? ¿Los derechos de los ciudadanos que están gravemente atacados por la delincuencia el día de hoy? Señora Presidente, señores legisladores. Señor secretario, por favor proceda con la lectura de la parte pertinente. De conformidad con su instrucción...